hola qué tal amigas y amigos les saluda su amigo miguel rincón y hoy me encuentro feliz feliz de estar en este mundo de pinceles porque me encuentro en dynasty dynasty brush aquí en los eeuu y bien aquí encontrándome con una gran variedad de pinceles que ustedes pueden ocupar para crear grandes obras de arte tenemos la línea urban fx para que usted pinte sobre concreto bastidor con textura o con acrílico no importa también si eres artista de caballete puedes utilizar óleo puedes crear grandes obras de arte así es que bueno estos son pinceles de cerdas natural tenemos la línea para esténcil uy qué maravilla vean para que pinten en tela cerámica vidrio cartón unicel la superficie que ustedes quieran es cerda natural resistente a los grandes golpes que usted da mejor que los de la vida y aquí tenemos esta línea que me sirve para poder trabajar la técnica de dry brush o pincel seco como se le conoce en español son filamentos son cerdas naturales 100% naturales aquí tenemos bueno la estrella la estrella con la que yo pinto la voy a dejar al final pero tenemos la línea blanca que también nos sirve para pintar óleo o con acrílico sobre bastidor fíjense bien es cerdo natural pero ustedes si pintan en caballete tienen otra perspectiva porque trabajan a una distancia muy larga entonces van a poder apreciar una genial increíble obra de arte y tenemos la línea la línea sintética no me digan que no les gusta black silver filamentos de nylon líneas que la verdad son exclusivas de dynasty para que usted pinte con calidad calidad increíble también tenemos lily water water lily filamento sintético pero que nos ayuda para tener mayor humedad para trabajar acuarela o usted trabaja con wash la técnica de wash también lo puede utilizar es tan suave este filamento que usted puede hacer un body paint también porque no atrévase atrévase a pintar con dynasty porque porque dynasty es calidad calidad 100% para el artista que puede pintar en uñas puede pintar en cerámica en el cuerpo un día les voy a hacer un body paint les parece también tenemos la línea fuerza que nos sirve para trabajar acuarela óleo acrílico pero sobre todo la calidad que tiene ya que es un filamento sintético similar al pelo de la ardilla ustedes pueden adquirirlo solamente en dynasty dynasty brush ustedes pueden visitar la página en facebook como dynasty brush también pueden visitar su página triple w dynasty brush punto com y ahí visitar el catálogo el catálogo que solamente ahí van a poder encontrar con los diseños exclusivos también tenemos la línea mesa luna para que ustedes puedan pintar en tela fíjense bien es un filamento sintético voy a agarrar este que es más grande un filamento sintético pero el color entra perfectamente en la trama de la tela para que ustedes vayan creando estas obras de arte que ya les explicaré cómo pinté esta camisa van poniendo van poniendo color y van introduciéndolo a través de los filamentos de mesa luna y no puede faltar no puede faltar la línea estrella con la que yo pinto y que creen la línea black gold de dynasty esta es una de las series de las que yo estoy enamorado amo dinas amo black gold y bien estos son filamentos de nylon de excelente calidad tienen el perfecto rebote para que usted pueda pintar en casa yo se los recomiendo yo se los recomiendo y fíjense bien para conocer un pincel que debo de hacer número uno yo siempre les aconsejo a mis alumnas que cierren los ojos para que sientan esa forma cincelada esta forma cincelada que tiene el pincel plano o angular es de excelente calidad el pincel redondo tiene una punta de clavo y me permite hacer trazos perfectos ya les demostraré cómo podemos pintar con la línea black gold de dynasty pero fíjense bien no puede faltar esta línea interboro interboro que es excelente para que ustedes pinten en caballete que pinten con texturas que hagan trazos perfectos con óleo o acrílico y bien con esta imagen bien nada más vean nada más además de esto vean lo que me encontré una pieza que pinte hace tiempo y únicamente la pinte con la línea de pinceles dynasty y ustedes la pueden realizar en casa así es que bien fíjense y observen ese trazo perfecto que solamente los pinceles dynasty pueden crear así me voy a la siguiente sección nos vemos la próxima se despide su amigo miguel rincón y